Tauro, ¿qué tal? De nuevo aquí con todos vosotros, lo prometido es deuda, para llevar a cabo esta lectura especial para el amor a lo largo de toda la semana entrante para mi gente, para mis chicos y chicas de Tauro. A ver, Tauro, desde mañana a lunes, día 6 de mayo, hasta el domingo, inclusive. Tauro, en el amor, para las personas de Tauro, que tienen pareja, que tienen relación estable, a ver cómo les va a ir a lo largo de toda la semana. Venga, vamos allá, Tauro, para los que tenéis una estabilidad de pareja. Bueno, aquí sale que hay algunos de vosotros o de vosotras que habéis estado atravesando, quizá, o estáis atravesando todavía una etapa de algunos obstáculos, Tauro, pero esto se difumina, o sea, esto desaparece y esa situación se arregla, ¿de acuerdo? No veo ningún problema. ¿Vale? En absoluto. Puede que estéis a la espera vosotros o vuestra pareja de algún dinero que os tiene que llegar, dos cantidades de dinero, yo ya aprovecho y os lo digo, lo que me están marcando, ¿vale? Aparte de la situación sentimental, pero vamos, bien, muy bien. Esa situación, los que habéis estado pasando esa etapa, ¿no?, con una cierta contrariedad o contrariedades, eso finaliza, ¿de acuerdo? Eso finaliza y os empoderáis, mis Tauro. Así que genial para los que tenéis esa relación estable. Vale, vamos a barajar ahora para las personas de Tauro que estáis solitos, solitas, a ver si os va a llegar alguna persona que os merezca la pena, a ver cómo os va a ir en el amor a lo largo de la semana entrante, a las personas que estáis solas. Venga, vamos a ver. Bueno, aquí ya lo que me marca el corte es que hay un grupo de mis Tauro que estáis ahí a la espera, ¿no?, de a ver si esa persona que no podéis olvidar, a ver si se va a comunicar con vosotros, lo estáis pasando bastante mal, ¿de acuerdo? Pero, como vamos a preguntar también ahora después si vais a tener noticias del ser amado de esa persona especial, ahora os digo, ¿vale?, pero es lo que me dicen en el corte. Es que realmente, a ver, lo estáis pasando mal, ¿vale?, lo estáis pasando mal. A ver, habéis tenido una etapa, de acuerdo, más o menos buena con alguien, con una persona que ha sido especial para vosotros, pero ahora mismo, como esa persona os la ha jugado, os ha decepcionado, mirad aquí cómo estáis, mirad cómo está la figura de la lámina del 9 de bastos, el 9 de bastos, ¿cómo está? A la defensiva total, ¿vale?, de que ya no os fiáis ni de la chaqueta que lleváis puesta, Tauro. Pero vamos a ver, no hay que generalizar, ¿de acuerdo?, lo que pasa que ha habido ahí una persona que os lo ha hecho pasar realmente mal, persona a la cual no podéis olvidar, ¿vale?, entonces estáis ahí al borde del abismo, no lo podéis quitar, no la podéis quitar de la cabecita esa persona, ¿vale?, y esa persona, pues ya lo veis, el 5 de pentáculos, en pleno invierno, en plena 9, nieve, esa persona se enfrió, vamos, se congeló totalmente hacia vosotros, ¿vale? Entonces, a ver, personas nuevas, que es lo que preguntamos, ¿de acuerdo?, pero bueno, las cartas nos hablan y hay que decirlo. Llegadas, ¿vale?, de nuevos amores, de nuevas personas, no solamente de una persona, de varias personas que vais a conocer, ¿vale? En algunos casos podéis conocer gente del signo de tierra, como vosotros, en otros casos, personas del signo de agua, nos dice el caballo de copas, y también alguna persona que otra del signo de fuego, ¿de acuerdo?, Aries, Sagitario o Leo, ¿vale?, pero que os llegan nuevas personas, os llegan corazones, ¿vale?, os llegan. Y mensajes, comunicaciones que vais a tener de esas nuevas personas que vais a conocer, ¿de acuerdo? Sale aquí también alguna persona del signo de escorpio, que puede entrar en vuestra vida, que podéis llegar a conocer, ¿vale? Tauro, y aparte, esta carta de la muerte no solamente nos habla de alguien de escorpio que puede entrar en vuestra vida o que vais a conocer, sino que también nos habla de cambios, de renacimientos a nivel sentimental, donde muchos de vosotros vais a olvidaros del pasado totalmente y vais a empezar a renacer, vais a empezar a abriros a nuevos caminos, a nuevas situaciones a nivel sentimental, a conocer a nuevas personas, ¿de acuerdo? Recordaros, Tauro, que esto es general, con lo cual os va a aplicar a muchos de vosotros y a otros tal vez nada. Recordaros, porque hay personas que me están preguntando por WhatsApp que si esto sirve también para ascendente lunar o para ascendente solar. Claro que sí. Como siempre digo, nuestro ascendente siempre predomina más sobre nosotros, sobre nuestra personalidad. Entonces, los que sepáis vuestro ascendente, ¿vale? Vuestro ascendente lunar, vuestro ascendente solar, pues claro que sí, que habrá muchísimas cosas, que los que tengáis el ascendente solar en Tauro, o el ascendente solar, o el perdón, o el ascendente lunar en Tauro, claro que sí, que habrá muchos de vosotros que también os aplicarán las predicciones y a otros no, como en líneas generales estoy hablando, ¿no? Entonces, vienen cambios, vienen renacimientos, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos de vosotros que ya vais a pasar totalmente del pasado, nunca mejor dicho, y os abrís a nuevos caminos, a nuevos horizontes, ¿vale? Y vienen cosas buenas, cosas bonitas para vosotros. Mirad, ese 10 de copas, ¿vale? Que lo vais a celebrar, ¿eh? Con esas nuevas personas que vais a conocer. Luego ya los hilos de vuestra vida los vais a mover vosotros. Personas, desde luego, si moveis energías, aparecen en vuestro camino. Unas podéis conocerlas en esta semana entrante, otras a lo mejor para la otra. No todo sale rapidito, en un día ni en dos, ¿vale? Hay cositas que salen un poquito después, pero sabéis que salen, ¿vale? Personas también del signo de Libra, ¿eh? Podéis conocer, pero también la carta de la justicia. Yo cierro con estas dos cartas, el 10 de copas, ¿vale? Y la carta de la justicia. Vais a encontrar una persona que va a equilibrar vuestra vida, ¿de acuerdo, corazones? Va a equilibrar vuestra vida totalmente, vuestra vida sentimental y emocional. Vamos a ver, ahora para las personas del signo de Tauro que quieren saber si van a tener noticias de esa es o de ese es, para chicos y chicas, o de esa persona especial, o de esa persona que les gusta, a ver si van a tener noticias en la semana, a lo largo de la semana entrante. Venga, vamos a ver. Claro, ahí estáis esperando esas noticias. Míralo. Si no me escribe, ¿qué hago? Le escribo, pero ¿y si le escribo y no me contesta? Así andáis muchos. Y muchas. Vamos a ver. A ver, yo tengo que deciros, a ver, aquí en algunos casos ha sido una persona de signo de aire. Géminis, Libra o Acuario, la que os ha fastidiado la vida o el que os ha fastidiado la vida, ¿vale? Y bien fastidiada. Porque os ha dejado ahí tiradísimos, ¿vale? Os encontráis así. Mirad cómo os encontráis. Con vuestra vista tapada, ¿eh? Los brazos cruzados, con las espadas en alto, pero como diciendo, ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? Tiro. Me ha dejado totalmente descolocado o descolocada esta persona, ¿vale? Mirad, la torre. Es que, Dios mío de mi vida. O sea, aquí, esto no es para todos, ¿vale? Esto aplicará para algunos de mis Tauro, no para todos, pero os han machacado, ¿eh? Sentimentalmente, a gran parte de vosotros. Pero, corazones, cerramos con este maravilloso as de pentáculos, el as de oros, ¿vale? Lo cual quiere decir que os olvidéis de situaciones negativas del pasado, ¿vale? Porque llegará una persona, conoceréis a varias, pero luego ya vosotros elegís, lógicamente. Y llegará una persona, no tardando mucho a vuestras vidas, que os brinda, ¿eh? Que os ofrece un compromiso sentimental, ¿de acuerdo? Así que, mis chicos y chicas de Tauro, tranquilos, tranquilas. Venga, vamos a sacar una carta para cada una de las situaciones con el Lenorman. A ver, para personas de Tauro que tienen una relación estable, ¿cómo les va a ir a lo largo de la semana? Vamos a ver. No es que os vaya a ir mal, lo que pasa es que esta carta nos está indicando que ahí, pues, hay alguna cosilla, a lo mejor por parte de vuestra pareja, de esa persona con la que tenéis esa estabilidad, o con la que estáis casados, o con la que estáis saliendo. ¿Tenéis ahí alguna duda, vale, Tauro, respecto a vuestra pareja, respecto, jolín, que se me lengua la traba, ay, perdonad, que quiero ir tan deprisa. ¿Podéis tener ahí alguna duda, de acuerdo, respecto a vuestra persona amada o a esa persona especial, vale? Porque habéis notado algo, habéis visto algo que os hace como sospechar, dudar o desconfiar de esa persona, ¿de acuerdo? Pero, a ver, no os preocupéis porque a lo mejor si es algo que os ha ocultado es por evitar alguna discusión o alguna historia, ¿vale? Pero esa persona, me dicen estas dos cartas, ¿vale? El paje de copas y la carta de las flores, ¿vale? Ese seis de diamantes, ¿eh? Que la persona os quiere, corazones, ¿vale? Que hay amor, que hay pasión y que va a seguir esa estabilidad, ¿vale? Para gran parte de vosotros. Venga, barajamos ahora, a ver, para mis Tauro, chicos y chicas de Tauro, que quieren saber si van a tener noticias de su ex o de la persona esa especial que ellos están anhelando tener noticias. Venga, vamos a ver. Nos quejaréis, ¿eh? Tirada general y luego esa tirada especial para el amor. Bueno, yo ya en el corte veo que hay un grupo de mis Tauro que sí que vais a tener noticias, ¿vale? Sí que se ven noticias para un grupo de vosotros de ese ex o de esa ex o de esa persona amada. Lo que pasa es que aquí esa persona para un grupo de mis Tauros la jugó bien jugada. Hombre, la carta del zorro es la persona que te traiciona, es la persona que te engaña, es la persona que no va de cara, ¿vale? Noticias sí que va a haber, ¿vale? Tenemos aquí dos buenas cartas, ¿vale? Aunque en un pasado esta persona ha ido de zorro con vosotras, me da igual que sea del sexo masculino que femenino, pero en el presente estas dos cartas, la carta del bouquet y la carta de la cigüeña, nos están indicando que esa persona en el fondo sigue teniendo sentimientos por vosotros, ¿de acuerdo? La cigüeña nos dice que va a haber comunicación, que va a haber un movimiento, ¿vale? Frente a esta situación, ¿vale? Va a haber comunicación, ¿de acuerdo? Va a haber comunicación. Y para un grupo de vosotros, tras esa comunicación, se puede retomar la historia o se puede iniciar lo que nunca se ha iniciado y se puede iniciar ahora, ¿de acuerdo? Eso es lo que os sale. Venga, vamos a ver para mis chicos y chicas de Tauro que quieren saber si les va a llegar una persona a nivel sentimental que les dé una estabilidad sentimental y emocional. Es que, por Dios, mirad qué corte. Es que lo que os han hecho algunos de mis Tauro en el pasado, o sea, trampa pura y dura, engaños, mentiras, no para todos, pero hay para un grupo que sí, ¿vale? Y una persona, además, corazones, que os ha machacado muchísimo. O sea, no voy a especificar más públicamente, pero bueno, vosotros sois muy inteligentes y ya me estáis entendiendo. Esta persona os ha machacado muchísimo psicológicamente. psicológicamente y ahí ya me callo, ¿vale? Me reservo el resto, pero vosotros me estáis entendiendo. Ha sido un autocastigo puro y duro lo que habéis vivido algunos de mis Tauro con una expareja, ¿eh? Y lo sabéis que ha sido así. Vale, la carta del látigo nos sigue reiterando ese calvario y ese penar que pasasteis con esta persona, ¿vale? Pero esto ya queda atrás, queda en el pasado, ¿vale, mis Tauro? Ahora tenemos en el presente para esa nueva etapa en el amor que se os abre con la carta de las estrellas. La carta de las estrellas os está brindando esa luz, ese brillo. Dicen los astros, dice esta carta que os llega un amor bendecido, ¿vale? Os lo manda el universo, ¿vale? Y astrológicamente vais a estar muy favorecidos a lo largo de todo el mes de mayo, ¿vale? Os llega una persona súper bonachona, mirad, con la carta del oso. Una persona, además, ya sea hombre o mujer, de curpulencia, una persona grandota, quiero decir, es una persona tirando alta, ¿vale? Y de compresión fuerte. En algunos casos, a lo mejor, con unos kilillos de más, pero tampoco una persona, vamos a ver. Ver una persona fuerte, o sea, tirando a grandota, ¿de acuerdo? Ver una persona súper bonachona, súper bonachona, perdón, o sea, un osito de peluche, ¿vale? Que os van a dar ganas de comeroslo. Es así, una persona muy buena, muy buena, ¿vale? Algunos de vosotros os vais a ver ahí en una encrucijada que vais a tener que elegir entre una persona, otra o la otra. Porque probablemente vais a tener que elegir entre tres personas, ¿de acuerdo? Pero sois inteligentes, mixtauro, y sabréis elegir, ¿vale? Mirad. La carta del libro, cierro con la carta del libro y la carta del ramo de flores. ¿Vale? La carta del bouquet. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final vais a saber elegir, ¿de acuerdo? Porque vais a descubrir algo, algún secreto que os intentan ocultar las otras personas, lo vais a descubrir por vosotros mismos y vais a saber elegir. Probablemente, algunos de vosotros vais a elegir a una persona de signo de aire, ¿de acuerdo? Nos dice el rey de picas. Persona de signo de aire, pero alguien muy inteligente, ya sea hombre o mujer, alguien que pisa sobre la tierra y alguien que os va a dar, desde luego, esa estabilidad que vosotros estáis anhelando y que tanto merecéis, ¿vale? Persona también que os llega de signo de agua, ¿vale? Para algunos de mis Tauro. Pero, en definitiva, se os abre el camino del amor. Corazones, hasta aquí, con esta lectura especial del amor. Mis maravillosos Tauro, os quiero. Muchísimas gracias por estar ahí, por esas bendiciones. Y nada, si os ha gustado mi vídeo, regalarme un like. Activar campanita, aunque sea pesada, pero para que os sigan llegando el resto de vídeos que yo siga subiendo a lo largo de la semana. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a los antiguos. Muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí. Os mando un enorme abrazo de luz. Y nada, muchas, muchas bendiciones. Chao.